La ley de atracción día 5, visión clara y positiva. Como en el tibio anterior, céntrate únicamente en lo positivo de tus sueños. Tus sueños son grandes objetivos que solo han de tener unas cualidades positivas. Mantén el foco en esa parte. Cuando pienses en tus sueños, céntrate en esta parte y olvida las resistencias. Tips adicionales 1. Visualiza solo la versión más positiva de tus sueños. Mantén el foco. 2. Exagera lo positivo más y más hasta que consigas sentir que puede ser posible para ti. Magnifica lo positivo.